Según el periodista Gabo Cuevas, TV Azteca planea el regreso de uno de los reality shows con más audiencia. Tiene dos apuestas en puerta, Survivor México y La Isla. Busca posicionarse este 2023 con los programas de televisión con más rating. Busca posicionarse este 2023 con los programas en televisión con más rating a comparación de su competencia televisa. Los rumores apuntan a que TV Azteca se está aguardando sus más grandes estrellas para que sean miembros de su reestreno, buscando lograr el éxito previo que tuvo. En 2017 se anunció que ya no habría una temporada nueva de La Isla, supuestamente porque el presupuesto que le habían invertido no era lo mismo que los resultados que esperaba TV Azteca. Además, Alejandro Luchini, que era el conductor, no renovó su contrato y no lograron que lo renovara. La Isla salió del aire en agosto del 2012. Se estuvo transmitiendo durante seis años seguidos. Cuenta entonces con seis temporadas donde en su mayoría personajes de la farándula mexicana se enfrentaban en duelos donde cada quien demostraba sus mejores habilidades e inteligencia. Cada temporada tenía alrededor de 60 episodios. La primera temporada se emitió en agosto del 2012. Tuvo una actuación exacta de 65 capítulos. Su final fue el 8 de diciembre de 2012 y tuvo como ganadora a María Núñez del equipo de Los Desconocidos. Se proclamó líder por encima de Julio César Frías y Adolfo el Bofo Bautista. El programa tuvo cinco temporadas más y en 2017 se estrenó la última, pues fue sustituida por Hexatlón México. Sin embargo, según este año volverá a transmitirse.